y continuando con más contenido y otro artista que ha dado mucha agua de beber en cuanto a todo su equipo de trabajo y este caso de los músicos de michelle el buenón que abandonan tarima por este extender la presentación villalona bueno seguimos entonces con esto los artistas y los músicos que integran la orquesta de salsero michelle bueno bajaron del escenario luego de que la artista se pasara por más de 40 minutos en su presentación del trato a la fiesta del hotel jaragua donde cantó en el concierto de la sobrana ponceña dice la información que el propio michelle duró más que los principales artistas de ese concierto vamos a verlo y 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 bueno mira yo creo que hay hubo una negligencia de su de su de su manejador o la persona que anda con él debieron de ya desde que se pasó la hora porque hemos visto hemos visto este tipo de este tipo de comportamiento en algunos artistas que tienen mucho tiempo que no canta por ejemplo en el caso de del poeta en el concierto de alcance que le pasó casi lo mismo que buscan los nipos ven ya que dio 30 que hizo 30 mil salud y agradeciéndole a 50 mil gente y alcance con un tiempo hasta los conciertos con un tiempo y tú te pasa después te lo pueden cobrar extra y sale carita entonces tuvieron que ir a buscar el puesto entonces yo considero que debieron hacer lo mismo hay con michelle de bien el el manejador fue suave venga antes de desconectar a la primera güira venga no no ven ya y lo jalando como el paso y ya entonces empezar de conectar no hacerlo luego desde que dejarlo ahí y hacerlo luego porque se ve muy feo se vio feo eso de que de que el concierto se haya terminado y él está ahí porque lee la figura me tiene la figura yo entiendo que debe debe de ser está debe de tener un aceite un cotizaje ya tú sabes no país se vio muy feo y se vio que se quería quedar y son pero son cosas que pasan porque obvio repito pasó con el poeta yo sé que ha pasado con mucha gente que tiene mucha quizás mucho tiempo que no canta y que no siente esa vibra y se emocionan pero qué es lo que pasa eso hay que ver qué pasó hay con michelle que tuvo ese comportamiento errático no es nada común en este tipo de cosas que le sucedan en tarima para orientar a las personas los artistas preparan combo que tú quieres un show de media hora un show de 40 minutos un show de una hora un show de dos horas depende de la trayectoria del artista y qué sucede de acuerdo a lo que han dicho los músicos ellos tenían programado unos 40 minutos de show sin embargo ya que eso es súper rápido para el repertorio que tiene michelle a michelle aparentemente se le fue el pestillo de la boca y siguió no piso base si se ha visto que en palo lago no se pisa base así vivo siguió michelle siguió a toa y los músicos le hacían señas y aparentemente para nosotros no hablar de más michelle ahí puede se puede sentir como si estuviera un poco pasadito de trago verdad nosotros no podemos afirmar eso pues no sabemos cómo es la vida de este artista pero ahí pueden observar ustedes en su pantalla ese ese comportamiento no se ve normal y natural hay que ver qué pasó hay con michelle hay que ver cómo está la salud mental de él también exacto usted cuestionaba los de su equipo de manejo estamos hablando de una persona muy madura y muy cuerda este tipo de un caballero entonces se vería creo yo muy cuesta arriba que man y esa lo haga un brazo acción yo creo que era necesario porque al parecer estaba pasado de trago y como tuve te crees que le fueron una copia en una persona muy va aquí en ese momento él no estaba cuando tenemos de cacho y hay líneas de nosotros hablando vamos a un programa de cinco horas aquí a por el posible damos un aplauso para producción primer programa del año sin yale sin aloe sin tecate y sin alofoque el primer programa de la semana el primer programa de la semana felicidad de producción de amamos te queremos